¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gol! Yeah, yeah, Capi Chesco Tengo el plus y su vitamina Y ya sabe que la domina Estoy con Capi y soy muy real Esto no está consumiendo Lo hacemos en serio Ellos van pa'l entierro Logrí por el talento Nadie sabe lo que quiero Lo veo detrás No sabe como es Como me siento Solo me hablo Vivo a doscientos Me siento fresh Ese talento Capi, fat Fat food Rápido Cuento dinero en el ático Cuatro, vince con el ácido Siempre en estado canadico Andamos quemando morchis Salimos a la calle Siempre andamos blessed Acompaño de ella que parece actriz Vamos por el flyer La paca del hotel Pongo a hacer historia Los papos con riffs Que afuera la people mencione mi name Ando con el cheque Hablo desde Huachín Y ahora estamos grandes Burlando la ley Siempre abusando pistas Haciendo hits en freestyles Con pocas pics en insta Hay como a Snoopy Huizca Galardonado en tintas Que me llevo a la crista Veneno planto en pizcas Fuck azotra de crystal No No Oficines estilistas Si atrapines elitistas Diablo se hace mis hijos Ya sabes como es Como me siento Soy lo amable Vivo a doscientos Me siento fresh Hecho tan lento Capi, fat Fat food Rápido Cuento dinero en el ático Cuatro, vince con el ácido Siempre en estado canábico Andamos quemando del cheque Salimos a la calle Siempre andamos bless Acompaño de ella Que parece actriz Vamos por el flyer La paca del hotel Fat food Rápido Cuento dinero en el ático Cuatro, veinte con el ácido Siempre en estado canábico Solo quería una vida de estrellas Y que esa diva sea mi doncea Fumando esa tío A su voz sino de estrellas Esta energía la ni atropea Si esta energía la ni atropea Yaaa 9 Rápido Gracias por ver el video.